Bueno, don Plácido hoy fue dado de alta de terapia intensiva para tener manejo en terapia intermedia. Él está cursando su octavo día de internación y realmente con una evolución favorable en vista de que el riesgo vital ha pasado. Sin embargo, tenemos aún que superar el riesgo de infecciones, el cual está permanente y latente en él por las grandes lesiones que toda la población ya la conoce. Creo que el trabajo del equipo médico y enfermeras y todo el soporte que tiene el hospital en cuanto a tecnología y todo este sistema que nos permite hacer una atención oportuna, hemos cumplido un pasito y nos falta todavía un tiempo con don Plácido porque ya viene la fase de rehabilitarlo funcionalmente, que es en el tema de las lesiones musculares y de piel que tiene de tejidos blandos en la región abómino pélvica. La misma que será mañana evaluada en una cirugía por limpieza quirúrgica donde ingresará un equipo de médicos y principalmente la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva para evaluar y plantear un plan en este sentido. Muy bien, doctora Cazón, por favor, antes que nada nosotros queremos ponderar todos los esfuerzos médicos que ustedes están realizando para poder salvar esta vida. Como lo decíamos y como se ha catalogado, un milagro realmente lo que estamos apreciando y esperemos que sea de esa manera. Pero quisiéramos saber cuáles son los riesgos a los que son sometidos ahora y qué secuelas podría tener Plácido Cota. Buenas noches, Denise. Mira, las secuelas que él puede tener, los riesgos actuales es el riesgo a sufrir infecciones severas porque tiene gran parte de las partes o estructuras anatómicas expuestas, como es la parte muscular. Sin embargo, gracias a Dios, la pelvis tiene una fractura estable que va a permitir él que mantenga la marcha y eso es alentador para nosotros porque creo que eso se va a conservar. Ese es el informe de la especialidad de traumatología. El tema de su brazo, que él ha perdido una amputación traumática, solo queda la rehabilitación y esto es tiempo y con el tiempo él utilizará una órtesis. En otras secuelas no creo que va a haber algún problema porque la funcionalidad de sus órganos están íntegros, tanto abdominales como urinarios, que era la preocupación de todos, ¿no? Doctora, una consulta, yo sé que han debido evaluar desde otra perspectiva la siguiente consulta, pero quiero volver a tocar ese tema porque primero muchas gracias por el labor que han realizado. Creo que es importante la pericia profesional que han tenido para salvar la vida de una persona que tenía una baja probabilidad de salvarla. Sin embargo, a su criterio y según el informe, para averiguar un poquito cuál ha sido el factor determinante para que Plácido pueda pasar de un cuadro tan complejo en tan pocos días a algo tan optimista. Él ya respira solo, ya puede hablar e incluso se podría hablar de que pueda volver a tener una vida junto a su familia, junto a sus hijos, porque en su pueblo estaban rezando un montón. ¿Qué factor a su criterio ha sido el determinante? Bueno, primero pienso que, primero él tiene un factor importante que es su juventud, su edad es siempre un factor alentador, que tiene 32 años, eso ayuda mucho. El tema de la atención oportuna, que una vez llegado al hospital se le dio todo el soporte, creo que también es muy importante, el equipo médico, la aplicación de sus conocimientos, manejar bajo un protocolo estándar, normado, eso ayuda y el tener acceso a todos los sistemas de forma inmediata. Pero también yo soy una persona que siempre piensa en los milagros de la vida, entonces yo creo que ese es un factor vital en la salud de las personas, que la voluntad, el hecho de que él había llegado consciente al ingreso a la emergencia, nos pudo dar sus datos y en ese momento nos decía, tengo sueño, pero vas a estar bien, sí voy a estar bien, decía él en su estado de shock, además. Pues creo que también eso ayuda demasiado a los pacientes, la fuerza de voluntad de salir adelante. Indudablemente la ciencia, la tecnología es el soporte más importante que tiene el paciente. Sin este soporte muchas veces podemos perder nuestros pacientes, pero sin lugar a duda esa esencia de la vida misma hace que todo esto creo que pueda salir adelante. Querida doctora, le va a quedar todavía me imagino que algunas cirugías, por lo que usted ha adelantado, tiene que verse esto de la reconstrucción muscular, la cirugía plástica, ¿cómo van a hacer? Nos puede más o menos dar un dato así, no ampliando, pero por lo menos para que nos demos cuenta, ¿cómo van a reconstruir la parte muscular, la parte de la piel? ¿Cómo van a hacerlo? Mire, mañana entra el equipo de cirugía de trauma y cirugía plástica y reconstructiva para evaluar justamente el plan quirúrgico posterior. En estas técnicas los cirujanos plásticos pueden emplear colgajos, injertos, pero esto lleva su tiempo, entonces me imagino que después de la cirugía de mañana el equipo de plásticos nos indicará cuál va a ser el plan futuro. Tenemos bastante experiencia como hospital en politraumatizados, entonces hemos visto buenos resultados de los cirujanos plásticos. Creo que eso va a irse en los días siguientes a mediano y corto plazo evidenciar la evolución y ver los planes que se podrán ejecutar con él.